cerrando este fin de semana el mes de febrero con la ejecución de tres hombres en distintos puntos de la ciudad de león y abriendo el mes de marzo con el primer homicidio de un hombre es como se da la bienvenida al tercer mes del 2020 fue a eso de las 8 de la mañana del sábado cuando se registró el asesinato de la víctima número 81 en la colonia vivar al parecer se trató de un intento de asalto pero aún esto no se confirmó por las autoridades el ataque a mano armada se registró cuando el hombre se dirigía a su trabajo de repente vecinos de la calle colmenar y damasco escucharon disparos al salir ya vieron al masculino herido y tendido en el suelo por lo que llamaron al 911 para que arribaran paramédicos estos a su arribo sólo les quedó confirmar que éste estaba muerto por lo que la zona fue acordonada al poco tiempo de que el lugar había sido asegurado llegaron compañeros del trabajo y un hermano quienes no creían lo que había pasado el móvil del asesinato se dijo que fue por asalto porque la víctima viajaba en una bicicleta la cual no fue localizada en el lugar después de varias horas en la colonia los paraísos se cobró la vida del número 82 este con un impacto directo en el cráneo el hecho requirió la presencia de socorristas pues a pesar de las lesiones el hombre aún presentaba señales de vida según las primeras versiones dos hombres interceptaron a la víctima entre el boulevard paseo de los insurgentes con avenida león disparándole en el ojo izquierdo pero la bala le salió por el cráneo este murió cuando era atendido por los galenos en un hospital quedando identificado bajo el nombre de rené n de 38 años el último asesinato del mes de febrero se registró en la colonia san juan bautista cerca de la colonia 10 de mayo el crimen se cometió en un palenque clandestino utilizado para peleas de gallos la víctima mortal se encontraba entre los asistentes cuando un hombre llegó y directamente le disparó al sujeto ocasionándole heridas en el tórax abdomen y brazos para cuando llegaron los socorristas el masculino había muerto por lo que el área quedó acordonada cabe mencionar que este lugar anteriormente había sido cateado resguardando animales como gallinas el primer asesinato del mes de marzo se cometió la madrugada del primero del mes en la colonia villas de san juan cuando los sujetos llegaron hasta la calle rodolfo moncada esquina con el boulevard constelaciones donde se encontraba su víctima los sicarios balearon al masculino dejando su cuerpo tendido en la vía pública al lugar llegaron paramédicos quienes informaron que el hombre había muerto este fue llevado a la morgue en calidad de desconocido � nacional Tolo delmería director de lawril�� lo vimos en laaron que y CC por Antarctica Films Argentina